Eugenia Flores, presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso de Zacatecas, manifestó que hace falta una revolución cultural y establecer un marco legislativo para que ahora sí los hombres ejerzan su paternidad a cabalidad. Bueno, hay una variedad de situación en cuanto a las madres zacatecanas, dependiendo en qué municipio viven, dependiendo a qué clase social pertenecen, dependiendo de la edad que tienen, dependiendo de la escolaridad. Hay una variedad muy grande. Lo que sí es un común denominador es que nos hace falta una gran revolución cultural y un gran marco legislativo que haga que los varones contribuyan y ejercen su paternaje. El 10 de mayo surgió como para recordarnos a las mujeres que nuestra principal obligación tenía que ser mamá. Y aunque haya un Día del Padre en junio, la verdad hay toda una sociedad que no promueve que los varones cumplan su paternaje. Por lo cual, lo que sí es común para las mujeres, sean del campo, de la ciudad, sean jóvenes o mayores, sean analfabetas o tengan un doctorado, es que en las mujeres recae un 90, un 95, a veces un 100% de la obligación del cuidado de los niños, niñas, del cuidado de los jóvenes y, en muchos casos, de un 20 a 30%, además del cuidado de su manutención. Porque desafortunadamente también en Zacatecas es en un ejercicio de su obligación de paternaje. Y paternaje entenderemos que los hombres le entren a cambiar el pañal, a dar de comer, a cargar, a cuidar, a arrullar. Eso es lo que hay que hacer, ayudar, no ayudar, eso lo quitamos, a cumplir también las funciones domésticas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.